Tu reinarás Este es el grito Que ardiente en sala Nuestra fe Tu reinarás Oh rey bendito Pues tu viejiste Reinaré Reine Jesús Por siempre Reine su corazón Es nuestra patria Es nuestro suelo Es de María La nación Es nuestra patria Roberto Ropero Sergio Caro Presentación Ramírez Pedro Ignacio Romero Peña Luz María Camargo de Donado Javier Enrique Donado Ramírez José María y Fernando Izquierdo Hernández Carlos Enrique Evangelina Ana de Dios José Joaquín Y Diego Alejandro Castellanos En acción de gracias Por el cumpleaños De Freiber Nuestro lector Ingrid Inestrosa Jorge Arturo Y Gloria Cecilia Tobón Jaramillo Ema Rey Emanuelito Mejía Por la salud espiritual Y física De Concepción Salgado Marta Y Antonio Montes Acción de gracias Gracias por la relación De Claudia y James Las bendiciones recibidas A la familia Orozco y Torres Cuadrado Por la salud y bienestar De Jenny Cecilia Gustavo Monseñor Julio Botía Antonio García Esposos Figueredo Luz Helena Jaime Claudia Cenelia Y el niño Joaquín Claudia Salazar Y su bebé Carol Toro Gutiérrez María Elduguara Barrientos Rosario Correa Zabala Ivón Marta Patti Luis Eduardo Carolina Y Jorge Arturo Nieto Ramírez Luzmila Camacho Y familia Por el trabajo Y la economía De la familia Castro Luengas Y Arenas Por la vida Tesis y proyectos De Claudia Patricia Mejía Villagran Todas sus necesidades E intenciones En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor Este con ustedes Humildemente Pidamos perdón Por nuestros pecados Señor Ten misericordia De nosotros Muéstranos Señor Tu misericordia Dios Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone Nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Cristo 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 Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Oremos Dios Dios De los apóstoles Saduceo Hijo Hijo de Fariseo Y me juzgan Porque espero La resurrección De los muertos Apenas dijo esto Se produjo un altercado Entre fariseos Y saduceos Y la asamblea Quedó dividida Los saduceos Sostienen Que no hay resurrección Ni ángeles Ni espíritus Mientras los fariseos Admiten Todo esto Se armó Un griterío Y algunos escribas Del partido Fariseo Se pusieron En pie Porfiando No encontramos Ningún delito En este hombre Y si le habla De un espíritu O un ángel El altercado Arreciaba Y el tribuno Temiendo Que hicieran Pedazos A Pablo Mandó bajar La guarnición Para sacarlo De allí Y llevárselo Al cuartel La noche Siguiente El señor Se le presentó Y le dijo Ánimo Lo mismo Que ha dado Testimonio A favor mío En Jerusalén Tienes que darlo En Roma Palabra de Dios Te alabamos Señor Protégeme Dios mío Que me refugio En ti Protégeme Dios mío Que me refugio En ti Protégeme Dios mío Que me refugio En ti Yo digo Al señor Tú eres Mi bien El señor Es el lote De mi heredad Y de mi copa Mi suerte Está en tu mano Protégeme Dios mío Que me refugio En ti Bendiciré Al señor Que me aconseja Hasta de noche Me instruye Internamente Tengo siempre Presente al señor Con él A mi derecha No vacilaré Protégeme Dios mío Que me refugio En ti Por eso Se me alegra El corazón Se gozan Mis entrañas Y mi carne Descansa serena Porque no me entregarás A la muerte Ni dejarás A tu fiel Conocer la corrupción Protégeme Dios mío Que me refugio En ti Me enseñarás El sendero De la vida Me saciarás De gozo En tu presencia De alegría Perpetua A tu derecha Protégeme Dios mío Que me refugio En ti Resucitó 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 Aleluya El Señor Este con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo Jesús Levantando los ojos Al cielo Oró diciendo Padre Santo No sólo por ellos Ruego Sino también Por los que crean En mí Y por la palabra De ellos Para que todos Sean uno Como tu Padre En mí Y yo en ti Que ellos también Sean uno En nosotros Para que el mundo Crea que tú Me has enviado También les di a ellos La gloria que me diste Para que sean uno Como nosotros Somos uno Yo en ellos Y tú en mí Para que sean Completamente uno De modo que el mundo Sepa que tú Me has enviado Y los has amado Como me has amado A mí Padre Padre Este es mi deseo Que los que me Confiaste Estén conmigo Donde yo estoy Y contemplen Mi gloria La que me diste Porque me amabas Antes de la fundación Del mundo Padre justo Si el mundo Si el mundo No te ha conocido Yo te he conocido Y estos han conocido Que tú me enviaste Les he dado a conocer Y les daré a conocer Tu nombre Para que el amor Que me tienes Este en ellos Como también Yo estoy en ellos Palabra del Señor Estamos ante unos textos De una riqueza teológica Maravillosa Refirámonos primero A los hechos De los apóstoles Pablo Es fariseo Y Pues Tiene una tradición Es judío Es fariseo Es culto Es estudió En la escuela De Gamaliel Sabe las escrituras Es un hombre Preparado Para su tiempo Y Está ante el tribuno Que es la autoridad romana Porque lo están Enjuiciando Y entonces Él Saca Su Su carta De presentación Yo soy Judío Hijo De fariseos Y Creo En la resurrección De los muertos Y en los ángeles Y en los ángeles Cuando dice Resurrección De los muertos Se vuelve un Boroló Toda aquella asamblea De fariseos De fariseos Y saduceos Porque los saduceos Entonces No creen En la resurrección Ni en los ángeles Ni en los espíritus Y entonces Ante eso El tribuno Dice Uy van a desbaratar A Pablo Se lo van a comer Vivo Y entonces Lo retira Lo lleva a la cárcel Se salva De un juicio Y La noche Siguiente El Señor Le inspira Que así como Dio testimonio En Jerusalén Debe darlo También En Roma Entonces Lo enruta Hacia Roma Ahí va Pablo Qué hermosa Esa historia Hoy Recordamos A Sanbeda El Venerable Quizás Un nombre raro Para nosotros Veda Es un historiador En Inglaterra Doctor de la iglesia Y su vida Fue Para conocer La historia Sobre todo De Inglaterra Y muchos De sus discursos Entonces Son precisamente De corte histórico El mérito De su vida Tuvo el equilibrio Entre La investigación El estudio Y la vida Litúrgica Un modelo Para nosotros Que somos Algunos Historiadores Como yo Que estoy ahí Caminando un poco En la Academia De Historia Eclesiástica De Bogotá Al hablar De la Academia Quiero saludar Al Padre Diego Jaramillo Presidente De la Academia 91 años Cumplió Esta semana Bendito sea Dios Por él Por su vida Por su sabiduría Por su ministerio Por toda la actividad Que lleva Con la Corporación Minuto de Dios Y demás instituciones Que asesora Con su ciencia Y su sabiduría El evangelio Nos enruta Entonces Con el tema De la unidad El mayor escándalo De la iglesia En el mundo Es la división Aparecen Grupos religiosos Con denominación Cristiana Ha habido Pues Unas rupturas Grandes Como Martín Lutero Como Enrique VIII Hay acercamientos Se llama Ecumenismo El acercamiento De las iglesias Tradicionales Como son Los luteranos Los anglicanos Los bautistas Etcétera Hay grupos Que son Iglesias Constituidas Históricamente Pero De todas Hay una antes Y la anterior Es la iglesia católica Esa es la iglesia Original La de Jesucristo Y los apóstoles La de Pentecostés Las demás Son rupturas Pero el ecumenismo Es Esa tarea De volver otra vez A la unidad Y entonces El texto Que todos sean uno Como tú Padre y yo Somos uno Es el mandato Del Señor Para este tiempo Especialmente Amén El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y mal Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y en el vino Y en el vino Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega en silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De ti Sé que a mi lado Estás Te sientas Junto A mí Acoges Mi vida Y mi oración Hora de hermanos Para que nuestro sacrificio Unido al sacrificio De Cristo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que te agrade Señor Dios El sacrificio Que alegres Presentamos En la fiesta De San Veda Por cuyas enseñanzas Te alabamos Y nos consagramos Enteramente a ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Que todas las criaturas En el cielo Y en la tierra Se unan En tu alabanza Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Hijo Señor Del universo El cual Habiendo entrado Una vez Para siempre En el santuario Del cielo Ahora intercede Por nosotros Como mediador Que asegura La perenne Efusión Del espíritu Pastor y obispo De nuestras almas Nos invita A la plegaria Unánime A ejemplo De María Y los apóstoles En la espera De un nuevo Pentecostés Por este misterio De santificación Y de amor Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo, santo Señor de gloria Toda la tierra Está llena de ti Osana Osana Bendito es nuestro Dios Bendito aquel que viene En nombre del Señor Osana Osana Bendito es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa Con sus discípulos Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será armada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el misterio De la fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Luis José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles San José San Beda Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina Esñanza Nos animamos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Un saludo de paz Para todos Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo Este es Jesucristo El Cordero de Dios El único que quita El pecado del mundo Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Gustad y ved Que bueno es el Señor Dichoso Quien se acoge A Él Grande eres Señor Y digno de alabanza Grande es tu poder Y tu sabiduría Los que te alaban Te buscan Los que te buscan Te encuentran Los que te encuentran Te aman Y te alabarán Nos has hecho para ti Y está inquieto El corazón Hasta encontrarte Y descansar en ti Nos has hecho para ti Y está inquieto El corazón Hasta encontrarte Y descansar en ti Nos has hecho para ti Y está inquieto El corazón Hasta el día En que podamos Ver y descansar Encontrarte a ti Comunión espiritual Jesús mío Creo que estás presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno a ti No permitas Que jamás Me separe de ti Amén Oremos A quienes alimentas Con Cristo Pan vivo Instruye lo Señor En Cristo Maestro Y haz que en la fiesta De San Beda Aprendamos tu verdad La llevemos a la práctica En la caridad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con Cristo La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Podemos ir en paz Amén Era como en la mañana Y con ella amanecía Ese sol que al mirarla En sus brazos Se dormía Ella es Ella es Ella es María Ella es Ella es Ella es Ella es María María Ruego de sufrir su muerte Ese hijo que llamaba Llevo en silencio al mundo La verdad de sus palabras Ella es Ella es Ella es María Ella es Ella es Ella es María Dame tus fuerzas María Para que pueda encontrar El camino que en su vida Dios nos quiso señalar Ella es Ella es Ella es Ella es María ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!